Bagatelas de Anton Chehot. Un cacique ruso, el conde Rubets Otatkalot, presumía siempre de su linaje, asegurando que era de los más antiguos. No contento con los datos históricos y con todo lo que conocía de sus antepasados, anduvo busca que te busca hasta que encontró dos viejos retratos arrumbados. En los que se veía un hombre y una mujer, y ordenó ponerles al pie, Adán Rubets Otatkalot y Eva de Rubets Otatkalot. A otro conde, que recibió el título como premio a sus servicios, le preguntaron por qué no lucía su escudo en su carroza. Porque mi carroza es mucho más vieja que mi condado, respondió. El apoderado de una finca informó al dueño de ésta, que los vecinos se dedicaban en ella a la casa furtiva, y le pidió permiso para acabar con semejantes insolencias. Un juez de paz, tan distraído como amigo, de dar consejos paternales, preguntó a un ladrón en un juicio. El fiscal de la audiencia territorial reconoce a un delincuente a un compañero de colegio, y le pregunta si sabe, ¿qué ha sido de los restantes condiscípulos? Todos están en compañías de castigo, menos usted y yo, responde el interpelado.